Gracias por la información, feliz tarde. A propósito de la entrega en funcionamiento del túnel de Oriente a principios de agosto, el área metropolitana señaló que es necesario realizar obras que mejoren la movilidad hacia el aeropuerto, incluso planes que refuercen el uso de transporte público hacia la terminal aérea. Con la puesta en funcionamiento del nuevo túnel de Oriente, los primeros días de agosto, es muy probable que el flujo de vehículos particulares desde y hacia el aeropuerto aumente de forma considerable. Por ello, el área metropolitana desde ya analiza medidas que mitiguen este impacto en la movilidad, una de ellas la ampliación de ciertas vías. Hay que mirar desde Las Palmas cómo se va a redistribuir ese ingreso, que sin duda alguna va a ser alto en el túnel de Oriente y lo mismo hacia la parte ya del Oriente. Según el director del área metropolitana, se debe reforzar las opciones de transporte público hacia el aeropuerto, pues la circulación de vehículos privados aumentará, colapsando muy seguramente la movilidad. Y la idea sería que la gente pueda utilizar más transporte público, creo que tenemos que revisar bien, no solo lo del túnel. Incluso se plantea la opción de la construcción de un metrocable que conecte directamente a los usuarios del metro con la terminal aérea en Río Negro. Mayor infraestructura, una infraestructura de más vigor, de más fuerza, y que permita llevar 40, 50, 60 pasajeros con sus maletas, como lo hacen hoy los grandes sistemas del mundo. Se espera que una vez puesto en marcha el túnel de Occidente, se comiencen a establecer cuáles serían las posibles modificaciones en las vías.